Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar la clase de lógico-matemático. Vamos a hacer el gilipo de números, ¿ok? No te olvides colocar la fecha del día de hoy, jueves 17 de septiembre de 2020. En tu cuaderno tú tienes una hoja con algunos números. Lo que vamos a hacer es fijarnos en qué números son y escribir los números. Anteanamente yo ya te había dejado una hojita con los números. Entonces vas a coger tu cuaderno y vas a buscar esta hoja para que puedas resolver esto y te puedas ayudar. Pero acá yo voy a coger los cinco primeros números para poder ayudarte, ¿ok? Vamos a escribir el nombre de este número. ¿Cuál será su nombre? Primero, ¿qué número es? Este número es 20, ¿ok? Aquí dice 20. Ahora voy a continuar con el siguiente número. ¿Qué número será? 21. 21. 21. ¿Ok? Seguimos con el siguiente número. ¿Qué número será? 22. Muy bien. 22. 22. A ver, acá. 23. Muy bien. 23. Y por último, el número 24. ¿Ok? Aquí escribimos los números de cada uno de los números. Lo que falta es escribir tú. ¿Ok? Cuidado mucho y nos vemos hasta la siguiente clase. ¿Ok? ¿Ok?